La Fundación Festival de la Tinaja invita a la versión número 18 del Festival Folclórico y Cultural de la Tinaja del 16 al 18 de diciembre, Huacoche Te Espera, homenaje a Gala Rondón, Tomás Elías Quiroz y la nena Araujo Huacoche, tierra de juglares y encanto, invita Caminando con la comunidad Te Esperamos